La primera Navidad un coro se oyó, a un fin de espastores el cielo cantó, y un ángel les habló, rodeado de luz, anunciando la natividad de Jesús. Noé, 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 hoy ha nacido el Rey de Israel, la estrella de Belén a los reyes guió, en la noche silente en judea brilló, en que se encontraron siguiendo la luz, y le dieron presentes al niño Jesús. Noé, 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 hoy ha nacido el Rey de Israel, la primera Navidad el ángel anunció, que unos reyes vinieron de lejos a ver, y una estrella que brilló, un día y noche los vio, hasta el lugar donde estaba el niño Jesús. Noé, 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 hoy ha nacido el Rey de Israel, Noé, 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 Hoy ha nacido el Rey de Israel, Noé, Noé, Hoy ha nacido el Rey de Israel,